... Se cumplen tres meses de la guerra en Gaza y el ejército israelí ha matado a más de 22.600 personas en la franja. A pesar de los llamados internacionales a un cese el fuego, el primer ministro de Israel aseguró que la guerra va a continuar hasta acabar con Hamas. Escala la tensión en la frontera entre Israel y el Líbano. Hezbollah lanzó cohetes a territorio israelí como represalia al ataque en Beirut en el que murió el número dos de Hamas. Y el ejército israelí volvió a bombardear el sur del Líbano. Este 6 de enero los seguidores de la iglesia ortodoxa rusa celebraron la Navidad siguiendo el calendario juliano. Mientras que por primer año Ucrania no siguió la pauta ortodoxa, sino que festejó la Navidad el 25 de diciembre para distanciarse de Rusia. Bienvenidos a esta edición informativa. Soy Rosa Pérez Mazdeo y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos en la franja de Gaza porque la ofensiva israelí entra en su cuarto mes cuando el ejército de Israel ha matado a más de 22.700 personas en el enclave palestino. Esto desde los ataques de Hamas del 7 de octubre. A pesar de los llamados internacionales de alto el fuego, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que va a continuar con los ataques hasta acabar con Hamas y recuperar a los rehenes secuestrados por el ala armada de la organización. En los últimos días, el ministro de Defensa de Israel planteó un escenario postofensiva en que ni Hamas ni Tel Aviv gobernarían el enclave. Pero las voces más extremistas del gabinete de Netanyahu defienden expulsar a los palestinos y ocupar la franja con colonos judíos. Y el ejército de Israel mató a más de 120 personas en las últimas horas en nuevos bombardeos contra el centro y el sur del enclave palestino. Mientras tanto, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos abordó los efectos de la ofensiva israelí con el presidente turco. Antony Blinken pidió a Recep Tayyip Erdogan que utilice su influencia en la región para evitar el desbordamiento de la violencia. Es la segunda parada de su viaje de siete días a Medio Oriente. El sábado, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se reunió con el primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, en Creta, de camino a la región. Mitsotakis y su gobierno apoyaron los esfuerzos de Estados Unidos de evitar que la guerra en Gaza escalé y han señalado su disposición a ayudar en caso de que la situación se deteriore aún más. Una parte importante de las conversaciones que mantendremos en los próximos días con todos nuestros aliados consistirá en estudiar las medidas que puedan adoptar para garantizar que el conflicto no se extienda. Estudiaremos qué podemos hacer para maximizar la protección de los civiles, maximizar la ayuda humanitaria y sacar a los rehenes de Gaza. Los funcionarios hablaron también de los temores de Grecia ante la próxima venta de aviones de combate estadounidenses F-16 a Turquía, un rival con el que Atenas mantiene desde hace tiempo disputas territoriales. La próxima venta forma parte de un acuerdo para permitir la candidatura de Suecia a la OTAN, que lleva tiempo paralizada y a la que se opone principalmente Ankara. Antes, Blinken estuvo en Estambul, donde se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan y con el ministro de Asuntos Exteriores, Akan Fidan, para hablar de la guerra de Israel y de los casas. El secretario de Estado estadounidense espera que Turquía ejerza su influencia, en particular sobre Irán y sus aliados, para aliviar las crecientes tensiones regionales. Sin embargo, Erdogan se ha mostrado muy crítico a la guerra de Israel contra el enclave y su impacto en la población civil palestina. Blinken continúa su gira en Jordania, antes de dirigirse a Israel y Cisjordania y finalizar su misión diplomática en Egipto. Y es que precisamente la tensión entre Israel y el Líbano va en aumento. Hezbollah anunció que lanzó 62 proyectiles contra un importante centro de inteligencia en el norte de Israel. Una represalia a la muerte en las afueras de Beirut del número 2 de Hamas Saleh al-Araouri. Un ataque del que Hezbollah responsabiliza a Israel, que no lo ha reivindicado. Este sábado, Hezbollah aseguró que cinco de sus combatientes murieron en bombardeos israelíes. Entretanto, desde la capital libanesa, el responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió evitar que Líbano entre en una guerra regional. Vemos una preocupante intensificación del intercambio de fuego a través de la línea azul en la frontera entre Líbano e Israel. Creo que la guerra se puede prevenir, hay que evitarla y la diplomacia puede prevalecer para buscar una mejor solución. Es imperativo evitar una escalada regional en el Medio Oriente. Es absolutamente necesario evitar que el Líbano se vea arrastrado a un conflicto regional. Y en medio de la ofensiva israelí, decenas de periodistas intentan seguir informando de lo que ocurre en la franja de Gaza. Pero cuando no son víctimas directas de los bombardeos de Israel, deben hacer frente a los cortes de electricidad y a la escasez de combustible que impiden el ejercicio de su profesión. Amal Ben Othman nos cuenta más. Su familia y allegados le dan su último adiós. Tras semanas de agonía, el periodista palestino Akram al-Shafai ha fallecido a causa de heridas provocadas por un bombardeo israelí el 30 de octubre en la ciudad de Gaza. Cuando las fuerzas de ocupación allanaron el hospital de Al-Shifa, fue interrogado y maltratado. Luego lo trasladaron al hospital europeo en Hanjunis para continuar su tratamiento. Pero su salud empeoró. Aunque el hospital había decidido trasladarlo para recibir tratamiento en el extranjero debido a su estado crítico, la negativa de la ocupación para otorgarle un permiso provocó un deterioro adicional en su condición y su muerte ayer. Según el Comité de Protección de Periodistas, al menos 83 profesionales de los medios palestinos han sido asesinados en la franja de Gaza desde el inicio de la guerra el 7 de octubre. En al menos tres décadas, se trata del balance más grave en un conflicto en un lapso tan corto. En ocasiones, vehículos israelíes nos disparan e incluso algunos periodistas han sido blancos de ataques de drones israelíes. Además del riesgo para sus vidas, ahora las condiciones laborales para ellos son simplemente imposibles. Los periodistas palestinos se han enfrentado a cortes totales de electricidad, así como problemas con Internet y las redes de comunicación. Esto ha hecho que se les resulte extremadamente difícil comunicarse con testigos presenciales, instituciones mediáticas y el mundo exterior. A pesar de todo, se intenta mantener la cobertura mediática del conflicto desde terreno, ya que los periodistas palestinos consideran que son actualmente las voces de los gazatíes y los únicos testigos de lo que ocurre en la franja. Cambiamos de información porque la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos anunció la revisión y la inmovilización temporal de numerosos Boeing 737-9 Max. Una respuesta de emergencia al incidente de uno de estos modelos de la aerolínea Alaska Airlines, que forzó un aterrizaje de emergencia al desprenderse parte del fuselaje en pleno vuelo. Sin embargo, las más de 170 personas que viajaban en el vuelo resultaron prácticamente ilesas. Despegó desde Portland con normalidad y en pleno vuelo una ventana y parte del fuselaje desaparecieron. Las imágenes grabadas por los pasajeros no dejan lugar a dudas. Fue un momento crítico. El avión pudo aterrizar de nuevo en Portland con relativa normalidad, pero en tierra cunde la intranquilidad. Es una cosa loca que ocurran cosas como esta. Es algo que ves en las películas de terror y realmente ha pasado. No me da mucha confianza subirme esta mañana en un avión. Muchos vuelos también han sido cancelados o retrasados. No sabíamos nada hasta que llegamos al check-in y etiquetamos nuestras maletas. Y nos salió un mensaje que decía que no podíamos facturar porque el vuelo había sido cancelado. Un problema más para la compañía estadounidense Boeing, cuyo modelo 7379 Max como el averiado ya había estado anteriormente en entredicho. Los reguladores estadounidenses han ordenado ahora inmovilizar temporalmente 171 aeronaves de este modelo. La operativa de aeronavegabilidad de emergencia que se publicará en breve obligará a los operadores a inspeccionar, antes de volver a volar, las aeronaves que no cumplan los ciclos de inspección especificados en la EAD. Las inspecciones requeridas llevarán unas ocho horas por aeronave. Entretanto, las autoridades de transporte ya investigan las causas del incidente. Y en otras noticias, en Rusia los líderes de la Iglesia Ortodoxa oficiaron la ceremonia de Navidad este sábado. Estas son imágenes de la liturgia en la Catedral Cristo Salvador de Moscú. La Iglesia Ortodoxa rusa, recordemos, sigue el antiguo calendario religioso juliano, que marca las fechas 13 días más tarde que el gregoriano, utilizado por católicos y protestantes. Este 2023, además, por primer año, Ucrania celebró la Navidad el 25 de diciembre y no el 6 de enero, una decisión para distanciarse de Rusia. Como saben, muchos de nuestros hombres valientes, heroicos y guerreros de Rusia, en esta festividad defienden los intereses de nuestro país con las armas en la mano. Por eso, antes que nada, me gustaría que ustedes y yo los felicitemos a todos en esta festividad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. ¡Gracias!